Todo es como siempre. Y luego ya no. Las cosas no están como las dejé. No son como deberían. Porque después de lo que me hizo, todo cambió. Nadie recuerda nada diferente. Y entonces pasa otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Es todos. No es nadie. Es el todo el tiempo. No. No. Gracias por ver el video.